Es un carnal, hoy estamos de fiesta, el sol vuelve a brillar, todos juntos lo vamos a celebrar. Hoy estamos de fiesta, deja atrás el pesar, la tristeza está muerta, venga a cantar. Atención que Coqui Ramírez va a dar, el pesaje que supera la expectativa que teníamos en Radio Mitre Córdoba. Coqui, atención, escuchamos primero, Juan Farria, la previa, ahora sí, pensar que... Coqui, pasadas las 16 horas, tengo la buenísima noticia de que hasta ahora se han juntado 205.000 kilos de papeles. 205.000 kilos de papeles, fantástico, formidable, conmovedor y la gente que sigue viniendo todavía, porque la gente puede seguir viniendo querida Evelyn. Exactamente, pueden seguir viniendo a la explanada del Hospital Infantil en Góngora 550 hasta las 7 de la tarde. Estamos juntando papel y recuerden que está habilitado el 0800-444-0734. Llamen, llamen y acérquense hasta las 19 horas, se junta papel en Góngora 550. Cuando uno quiere en la vida, cuando uno sabe que le pide a una persona, vení que te necesito, o vení porque te invito, o vení porque al programa le hace falta. Y la persona viene, que sos vos, y has sido vos, y serás. Cuando uno de pronto más quiere, está el famoso dicho, más te quiero más te aporreo, aunque sea en pensamiento descelebrado, porque racional no es. Entonces, tuvimos, para mí emocionalmente fue muy fuerte lo de Mar del Plata, para mí, volver hace 15 años, saber que íbamos a tener una aventura radial, donde ibas a tener una pequeña experiencia, que te salió en el último momento. Convengamos que... Me daba miedo, pero... Claro, pero yo sabía que vos lo ibas a superar perfectamente, porque tenías que ser Coqui, la fresca, la natural, la espontánea, la que se venía a una figura, vamos a ver, no la Cárpena. Salía una pregunta de Coqui, como salía de Evelyn desde Córdoba, o desde Mar del Plata con... Marcelito. Marcelo Darín, claro. Claro, te quiero decir, pero también estaba en la entrevista un Granchela, un Darín, decías quién fue. Espere, a lo que voy es, este... lo que no fue, puede ser ayer. Ahora bien, ahora bien. ¿Con quién me vas a salir ahora? Esta es la primera vez que apareces en público. Sí. Digo, desde la noticia, la noticia, la información, que el dueto de Coqui con Fabio Lamolemoli no iba a participar. Sí. Hay un tema, un tema. Según Daskola, iba a firmar el contrato cuando venía de viaje. No lo firmó porque... No fue. Le dijeron telefónicamente a Lamole, no vas. Yo fui. Pero vos lo firmaste el contrato, ¿no? Yo fui, yo fui. No, el tema del contrato igual en Showmatch es relativo. Estamos hablando con Coqui Ramírez para todos aquellos que quieran saber, ¿eh? El tema del contrato en Showmatch es relativo porque incluso hay parejas que han empezado a bailar a veces y no teníamos el contrato firmado. Además hay una cláusula en la que ellos obviamente te pueden sacar del programa cuando quieran. O sea que si está o no firmado el contrato es irrelevante en este caso. Iba a ser explosiva esa pareja. No, no, tremenda. Para mí estábamos en la final y lo digo con toda la humildad. Y estaban ensayando muy fuerte ustedes. Mucha gente. Con muy buena onda, me decía Fabio. No, no, no te puedo explicar. Con la mole éramos, pero la coreo salía perfecta y íbamos a hacer la sorpresa. Y creo que... Creo que nunca lo vi tan entrenado como esta vez. No, y estaba flaco. No llevábamos tan... O sea, estaba todo demasiado bello. Sí. Y bueno, y pasó lo que pasó. La verdad que yo nunca le encontré explicación, nunca recibí una explicación coherente. Ayer Majul dijo una cosa, ojo, ¿eh? Luis Majul. Dijo, yo no sé cómo puede ser cierto, puede no ser cierto. Esto obviamente con un periodista de la talla de Pepe Ravari lo puede ratificar o rectificar. Pero en este momento hay dudas sobre la conducta de Agustina Canfer, ¿no es cierto? Sí, claro. Hay dudas porque está imputada. Sí, está imputada, sí, sí. O sea, la justicia decide. Sí, hay otros personajes. Entrequicimiento ilícito también, ¿no es cierto? Sí, sí, se está investigando. Bueno, es más, ayer Majul dijo, en Indratables, no debería aparecer ni como invitada. Pero bueno... A ella le da la cara. Perdón, perdón, te quiero hacer una aclaración. Que el que esté imputado no significa que estás condenado. Correcto, correcto. Es una cuestión ética. Es buena la aclaración. Bueno, pero en el caso de la mole también estamos hablando de algo que es de la boca para afuera porque no hay ninguna de esas formas. A vos te cierra, no te cierra el tema de los perros. Para nada. Hay otra cosa. No, porque lo hablé con Fabio también y es un poco extraño. ¿Cómo está Fabio? Porque estuvo en el programa. Estuvo en la radio. Fabio es... Vos nunca más me escuchaste, lo escuchabas a Ronnie, pero no importa. ¡No! A lo que voy es... Escuchen, escuchen. A lo que voy es... Él me dijo que estaban en sintonía fantástica. Juan, vos sabés que no te miento, sos mi amigo. Y era impresionante la sintonía que había. Ensayábamos con gusto, nos divertíamos. La coreo salía muy bien. Los dos hemos pasado por el bailando ya. Y ya tenemos como la memoria en el cuerpo y todo. La verdad que era increíble. Llegábamos a la final, lo sé. Pero bueno, nos hicieron humo. Como que ni siquiera se habló del tema. ¿Cómo te sentís tras esto? Y la verdad que fue feo para mí, mi familia. Imaginate que me empezó a llamar el país entero diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo no tenía explicación. No podía responder. Entonces como que nada. ¿Qué crees que pasó? Me dio pena por Córdoba sobre todo, porque había mucha ilusión por parte de la gente en la calle. ¿Pero qué crees que pasó? No sé. Algo sospechada, digamos. Yo nunca me metí en el tema puntual de los galgos porque no me compete a mí, pero tampoco es que hay una denuncia formal. Y lo explicó Fabio. Claro. Lo explicó muy bien la mole. Digo, hay temas mucho más complicados también. Incluso el de Gisela Bernal con su hijo. Estamos hablando de los derechos del niño. Estamos hablando de Canfer, imputada. Entonces como que... Estamos hablando del programa más polémico de la televisión, que es Showmatch, polémico, porque se tratan temas desde SIDA, como se ha tratado con Aníbal, hasta... Entonces me parece extraño que por una supuesta carrera de perros... ¿Viste? ¿Cinco años atrás? Es muy extraño para mí. Bueno, venó el bailando. Claro. De hecho él ganó un bailando. Él ganó un bailando y ya... En el 2010. En el 2010 él gana un bailando. Claro. Y es algo antiguo ya. Perdón. Y después se presenta en el cantando. Y lo vuelve a ganar. Y lo vuelve a ganar. Y lo cantando. Y además hoy en día sabemos que el que tiene un problema con algo tiene que ir a la justicia y demandar y presentar pruebas. Yo te voy a preguntar algo porque me sale del corazón esto. Así que me marque que tenemos que ir a una pausa por comerciales. Y eso me lo marca. Y de que me manda a meter Paola. Yo te fui a ver a vos al ND Ateneo. O al ND de Paraguay y Suipacha. Y dije lo que tenía que decir. Que me pareció brillante. Pero se lo comenté a la gente de Mitre. A la gente amiga de Mitre. Nuestra. A Héctor Caballero que estaba conmigo. Sí. A muchas figuras. Y lo dije en la radio que me pareció fantástico. Que habías encontrado el equilibrio justo con el repertorio exacto y con el tiempo preciso. Que estabas de verdad para hacer una carrera nacional e internacional impecable. Impecable. Un día nos encontramos de casualidad con Coqui. Cuando ella en el medio sin tener nada que ver. Decide un día anterior en la presentación de Villa Carlos Paz. Carmen Barbieri. Nazarena Vélez no ir a las fiestas de Carlos Paz porque no iban a ir a Carlos Paz. Ay, sí. Se siente en el medio de todo porque está invitada Coqui Ramírez. Estamos hablando del año pasado. Nosotros estamos hablando ya de una planificación. Con una figura muy importante que es amigo de Coqui. Amiga personal mía. Sobre la vida. Y de pronto dice, como no vino Coqui. No, no vino Coqui. Pero lo que pasa es que Coqui está lamentablemente dentro de una compañía donde Nazarena decidió no ir a Villa Carlos Paz. La llamamos a Coqui y comimos con Coqui. Pero contá dónde estaba cuando me llamaron. Llorando en el hotel. Llorando en la par. Bueno, ahora igual. En Buenos Aires. Yo llorando en el hotel y por el cosano puesto sin poder ir al... Algo iba. Pero, ¿en qué puede...? Porque en esta no tenés ni nada para reprocharte a vos mismo para decir... No, de verdad que no. Yo soy culpable de que un día dije que no me gustaba hacer el bailando con amor. Al contrario. No, al contrario. No, al contrario. Por eso. Pero nos llevamos genial. O sea... Aparte, desde el punto de... No tenés idea de la cantidad de llamados telefónicos, la cantidad de mensajes, la cantidad de gente que se sintió molesta. Porque no ibas. Y porque te lo avisa en el último momento. Cuando venís entrenándote. Es que ya era un hecho. Practicando. Yo fui con el contrato en la mano, de hecho. Y tenía el cosano puesto y no pude ir a la fiesta. Y además, no sé, me late que esto ya venía de antes. ¿Y no te podrías haber elegido, digo yo, pregunto, otra pareja? ¿Por qué te dejan afuera a vos? Bueno, porque yo me hago esos planteos y no... ¿Lo preguntaste? No tuvimos respuesta. Claro. Son muchas preguntas. Raro. A lo mejor lo preguntaste. Por eso yo al otro día puse en Twitter, le puse a la prensa, con respeto. No me pregunten porque de verdad no sé qué pasó. ¿Crees que puede ser Guillermina la que haya influenciado? No tengo idea. Yo, vos sabés que la conozco. La conozco porque... Pregunto porque es lo que se pregunta la gente en la calle. No, 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 no. Y una vez que me adelante a lo que te puede decir Coqui, la conozco mucho de Guillermina y convengamos en algo, porque lo contó la misma Coqui, por eso me atrevo a hablar del tema. Coqui Ramírez mismo dijo, nunca pasó absolutamente nada con Marcelo Tinelli. Hay mucha gente que va al Bailando, de la cual se indica que tuvieron que ver con Marcelo y va a participar dentro del show. Además, creo que el que toma las decisiones es Marcelo. El que corta la torta, sí. Es más, a ver, yo no descarto que me vuelvan a llamar, porque yo la verdad que no tuve ningún problema con ellos. Pero fue extraña la manera... Lo último que te dijeron que fue. Que tenía malas noticias y que, bueno, que no estábamos. Entonces yo como que ya seguir discutiendo sobre lo mismo para mí fue listo, ya está. ¿Había firmado ya? No, pero como te digo, es relativo. Hay gente que fue a la foto y tampoco firmó aún. Pero dejaste de hacer cosas vos por el Bailando. No, no, se me vino abajo un montón. Yo tenía todo el año pactado, con sponsors, con presentaciones. Grababa mi disco en vivo, que lo grabo en vivo. Presentación en octubre en el Teatro Ópera. O sea, se vino todo así, se desmoronó un año entero, con dinero y cosas ya pactadas. Ahora hay que reacomodarlo. Y hay que reacomodar. Pero bueno, el universo por algo, viste, hace las cosas. A mí estas cosas de hacer beneficio me hacen muy bien. Va a ser otra, ¿no? Este domingo voy a Gutiérrez. ¿Ahí no se puede reclamar un resarcimiento por esto? Mi hermana se ríe. ¿Qué le oye con un cartel a la puerta de vida del sur? ¡Páguenme! Bueno, lo que pasa es que te encarajinaron todo el año, por eso digo. Involucraría como mucha movida de prensa y mucha. Y la verdad que yo, la plata va y viene para mí. Prefiero, viste, no sé. No, 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 no. Meterme en lío, no. Pero te dio bronca. Perdón, la palabra es bronca, fastidio, indignación o duda. No, me dio dolor, porque dije, si yo hice todo bien, la molestábamos, bárbaro. Me dolió mucho a mí. Como que, bueno, algún día me darán una explicación válida. Además, no se habló de nosotros nunca más. ¿Pero eran disculpas o no? Ni siquiera se dijo. No, Marcelo sí le mandó un WhatsApp, ¿no es cierto? Es, sí. O Chato, o Jope. Sí, sí, todos. ¿Disculpas o no? No, no, disculpas, no. No, no, nunca. Así que la verdad que es un tema como que, viste, cuando decís, prefiero ni pensar en eso porque me hace mal, porque era mi laburo, viste, no hice daño a nadie. Pero bueno, es raro, es raro, para mí es raro, insisto, no estoy apuntando ni contra ideas del sur en algo feo. A mí me parece que fue muy rara la situación, injusta para la mole, a mi parecer, porque pase lo que pase con el tema de los perros galgos, insisto, esto es una condena social la que se le está haciendo. O sea que lo nuestro lo podemos blanquear ahora. Lo blanquemos, ya está. Señoras y señores, que quiero ese interrogante, simplicando Fernanda, ahora tengo que dar un abrazo a Fernanda. No, pero eso hay que dejar, no importa, que fluya. Pero es lindo que haya fluido y que te haya recibido con el mismo entusiasmo mayor que... Cuando el amor es verdadero, esas cosas no lo rompen. Mi amor, mirá cómo se cruce. La pincha de... Qué lindo está. Ahora hacemos fotos para Twitter, para que le vean la facha. Ay, para que te vean la rocha. Ah, vos también. Muy bonita. Estamos juntos. Mateico. Vamos a Pablo, eh. Más la nota. Elegante y cómoda. Cómoda. Primera entrevista que hace Coqui Ramírez y que dice todo lo que tiene que decir. Tampoco nosotros queremos... ¿No se resentir más? No, y tampoco queremos ahondar demasiado. Simplemente una persona que tenía todo, que preferimos no molestarla. La mole dijo, yo voy. Yo quiero ir al programa, dijo la mole. Yo quiero contarte todo. Y la mole dijo, yo creo que vamos a estar. Es que, insisto, él no tiene nada que ocultar Porque incluso asumió el tema de las carreras Pero digo, no me parece esta la manera De resolverlo, eso se resuelve en la justicia Como corresponde, si alguien tiene una denuncia Para hacer, pero me parece que La gente, la mole sale a la calle Y la gente lo ama, y eso no va a cambiar Sí, pero de todos modos, él tenía la ilusión De hacer un año Y como preparados que estaban Preparados que estaban Vos fíjate que En los primeros programas está Agustina Kahnfer, para salir al aire Y para bailar, no, no, no Está Uno de los protagonistas de La Mil y Una Noche Gisela Bernal Gisela Bernal también Que tiene voz al legal Que fue la verdad, desaprobada tanto ella como Diwan Por todo el mundo Por todo el mundo Era para decirle, no vas Lamentablemente, esto sí es un ejemplo Raro que la psicóloga la deje estar Pero bueno Perdón, tanda comercial Coqui Ramírez en un ratito Y cantando Mi bella Chusmeando, chusmeando Coqui, otra vez La vuelvo a presentar Reencuentro Estás escuchando La Movil